Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo vídeo en el canal de YouTube y supongo que muchos ya os imaginaréis de que va a ir este vídeo ya que la serie de Pokémon Stadium R2 ha terminado y como siempre cada vez que termina una serie empieza una nueva y la serie que voy a comenzar va a ser lo que veis en el marco de la derecha Pokémon Negro 2 será el juego escogido en esta ocasión, esta vez no doy a elegir, o sea, lo escojo yo directamente y estará bajo las reglas de un Evolution Lock, bueno, de un Evolution Lock muy básico, o sea, no le voy a poner demasiadas normas va a ser lo de siempre y bueno, para los que no sepáis que es un Evolution Lock, es un Loot Lock, es un Gretton Loot Lock como los que he hecho ya anteriormente, en los cuales las reglas son sencillísimas por cierto, si veis en el lado izquierdo un combate de Shodown es básicamente para que veáis algo si queréis mientras estáis escuchando lo que yo estoy diciendo para amenizar un poquito el vídeo que si no se hace muy soso y bueno, lo que os iba a decir, el Evolution Lock es un Nude Lock, o sea, las reglas básicas del Nude Lock de poner un mote a cada Pokémon que atrape, los Pokémon debilitados no pueden volver a utilizarse tienen que ser liberados en el PC y no se pueden utilizar nunca más y no mucho, y bueno, lo típico, o sea, solo puedo capturar también un Pokémon por ruta, evidentemente, como era hasta ahora pero el Evolution Lock aplica una regla más, una regla básica más y es que la cuarta regla de este reto es que no puedo utilizar Pokémon que tengan alguna forma evolucionada ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, un Pokémon como, por ejemplo, puede ser Charmander, Squirtle o Bulbasaur o cualquier inicial, por ejemplo, o incluso los test iniciales de este juego, que son Oshawott, Tepic y Snivy no pueden evolucionar nunca, no los pueden dejar evolucionar porque si llegaran a evolucionar no podrían utilizarlos más solo puedo utilizar al primer Pokémon de una línea evolutiva, no puedo dejar que evolucionen ni tampoco capturar un Pokémon evolucionado, como por ejemplo, podría ser Marowak o Whithin que son los que aparecen ahora en la pantallita de Pokémon Showroom esas son las cuatro normas que debo aplicar siempre en esta evolución lo que las otras es curarse y todo eso, eso siempre son normas opcionales que pone cada uno yo no las voy a aplicar, me parece un reto suficiente el hecho de ir con Pokémon y evolucionar así que recordad, Pokémon Negro 2, la regla es poner el mote a cada Pokémon que capture si es debilitado no lo puedo utilizar más, la regla nueva de que no pueden evolucionar ni puedo capturar ningún Pokémon evolucionado y lo de un Pokémon por ruta, que eso siempre es lo básico de un Nudlock normal. Así que nada, esas son las reglas, la serie empezará mañana, día 1 de agosto y espero que, bueno, la gente lo siga, espero que a la gente le guste y supongo que durará entre un mes y un mes y medio así que nada, como siempre os digo, comentad si tenéis algo que decir, algo que sugerir, alguna corrección dad like si os ha gustado el vídeo para compartirlo con más gente que le pueda gustar Pokémon suscribirse no es obligatorio porque os siempre ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra compañeros!